La justicia civil no condenó a Karadima. Karadima está condenado a la justicia eclesiástica. Decirle que se quede callado y haga penitencia es leve. Pero para un hombre narcisista es duro. Duro decirle que usted no puede ver más gente. Obviamente cada vez que hay un delito, no importa la persona que sea, tiene que pagar con justicia el delito que ha cometido.